Un saludo a todos. Os traigo este vídeo porque hemos creído interesante compartirlo también aquí en nuestro canal secundario. Os cuento qué es lo que estáis viendo ahora mismo. Mirad, este es un controlador de humedad, el XHW3005, un control de humedad que hacemos a 220 voltios y todo este cableado os lo voy a explicar antes de que lo veáis en acción. Fijaros, aquí le entran 220 voltios, este controlador también lo hay en 12 y 24 voltios, esta es la conexión a red, 220, su sonda, este es el cable de la sonda y esta es la salida del relé. Esto es un controlador, como digo, de humedad relativa y aquí hay que ponerle algo que genere en cierto modo humedad, un vaporizador, una resistencia sumergible en un recipiente de agua, en fin, que cree humedad que él se encargue de controlar. Nosotros hemos conectado este alimentador, que no es otra cosa que lo que le da tensión de alimentación a este generador de niebla, que es lo que hemos utilizado para que lo controle este dispositivo. Con esto estamos intentando hacer un controlador de humedad relativa para una futura incubadora casera, sobre todo para lugares donde los compañeros tengan problemas para hacer subir la humedad relativa. Más adelante explicaremos cómo se programa este dispositivo. Hay que programarle una humedad relativa mínima y una humedad relativa máxima para que mantenga la humedad en ese intervalo marcado. Con eso conseguiremos, por ejemplo, tener la humedad entre el 55 y 60%, que son dos buenos valores, y cada vez que lo necesite activará este generador de niebla que nos dará esa humedad relativa o lo desconectará cuando haya llegado al máximo establecido. Ya digo que en nuestro canal principal hemos hecho un vídeo esta pasada semana donde lo tienes a tu disposición y ahora pues lo vamos a poner en funcionamiento. Vamos a conectarlo para que veáis pues cómo este generador de niebla funciona, ¿no? El ambiente que crea, que estéticamente también es muy bonito, y ya veréis cómo corta cuando se pasa del 70%, que es creo el tope máximo que le hemos programado a este controlador. Pues ya lo tenemos conectado en esta regleta y vamos a darle y quiero que lo veáis mejor que todo lo que os acabo de contar. Ahí está, ahí lo tenéis, ahora mismo marca el 56,2%, está encendido, por eso ahí está generando niebla. Le tengo puesta la caja porque, como veis, expulsa gotitas de agua para que no caiga fuera y, por supuesto, para que no caiga aquí, que hay 220 voltios. Y si ahora cogemos la sonda y la ponemos aquí para que capte la humedad, pues veréis que rápidamente comenzará a subir hasta que llegue al 70% donde cortará. ¿Vale? Ya poquito a poco, a medida que le vaya llegando a la sonda, pues ese vapor de agua, pues subirá rápidamente cada vez más hasta el 70% donde cortará y mientras que baje o no, pues bueno, se pegará un buen rato. Hay que decir que en la incubadora no estará la sonda directamente, estará más retirada para que la subida o bajada sea más lenta, que es lo que nos interesa, ¿no? Aquí lo hacemos así simplemente para que el vídeo no dure tanto y lo veáis más rápidamente. Nuestra intención, ya digo, es aplicarlo a la próxima incubadora casera que hagamos, aunque aquí no tenemos muchos problemas para llegar a la humedad relativa, pero sí por lo menos para que lo veáis. Ya está muy cerca del 70%, ¿veis? Y una vez que llegue al 70%, que fue lo que le programamos en nuestro canal principal para esta prueba, pues ahora lo vais a ver, 68%, cuando esté cerca del 70% os enfocaré el generador de niebla para que veáis que rápidamente corta. Lo que ocurre por poner la sonda justo encima es que cuando corte en el 70%, pues después seguirá subiendo un poquito porque se llega hasta a humedecer, ¿veis? Pero simplemente para que lo veáis, ¿veis? Ahí está, en funcionamiento. Y en cuanto llegue al 70%, que le queda 0,5%, pues cortará y evidentemente dejará de generar esta niebla que nos facilitará el que la humedad relativa suba. Lo hemos creído interesante y por eso el hecho de compartirlo también aquí. Acaba ahora mismo de cortar en 70%, ¿veis? Ya ha parado, ya no está funcionando, lo que pasa que todavía tiene que disiparse, ¿veis? Ahora está subiendo un poco más porque la sonda está humedecida de haberla tenido encima. Es normal que suba un poquito más de lo programado. Ocurre como la resistencia con la fuente de calor cuando corta y sube un poquito más porque todavía sigue caliente. Pues esto es igual, pero trasladado a la humedad relativa, ¿veis? Ya se va disipando esa niebla que va generando. Ahí se ve mucho mejor ahora que ha enfocado. Y bien, este dispositivo es el que nos está ocupando desde hace algunas semanas. La próxima semana, según cómo andemos de tiempo, pues explicaremos cómo programarlo, que ya os digo que es muy fácil, muy, muy fácil. Y lo guardaremos para esperar a que hagamos una incubadora, el próximo proyecto. Y entonces, cuando ya hagamos la incubadora, expliquemos lo que tengamos que explicar y demás, pues ya después le aplicaremos este controlador de humedad y tendremos, pues, la incubadora mucho más completa, si cabe, para lugares donde cueste subirla. Por hoy nada más. Quería compartirlo con vosotros aquí en nuestro canal Hecho en Casa. Espero que esto algún día, pues, os sea de ayuda.